Muy buenos días, señor ministro de relaciones exteriores, Alberto Fanclaveren, señora subsecretaria de relaciones exteriores, Gloria de la Fuente, profesor Claudio Grossman, profesora Astrid Spalliat, distinguidos representantes del cuerpo diplomático, académicos, estimados colegas, amigos y amigas, sean todos ustedes muy bienvenidos a este diálogo con profesor Claudio Grossman para relevar su experiencia en la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. Para dar inicio a esta actividad, invitamos al presidente de la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera, Fernando Guzmán. Muchas gracias, Andrés. Señor ministro, señora subsecretaria, señores y señoras decanas de derecho de las facultades de derecho, miembros del comité de admisibilidad que están aquí, colegas todos, para Dica es un real honor contar con la presencia de Claudio Grossman. Conozco al profesor Grossman desde hace muchos años y he tenido la oportunidad de acompañarlo en diferentes ocasiones en asuntos propios de su labor en materia de derecho internacional, tanto en Ginebra como en Nueva York. En esas gestiones, que han sido varias, tuve la oportunidad de apreciar su grandeza profesional. La estatura profesional del profesor Grossman no está dada solo por los 27, las 27 hojas que tiene su currículum, que es bastante impresionante, sino que para mí, por lo menos, es por su capacidad de simplificar y hacer muy asequible, complejas ideas jurídicas a cualquier persona. Con esa capacidad de tomar, de tornar simple lo complejo, capacidad que tienen solo aquellos que conocen profundamente la materia, es que juega un papel fundamental en la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. Reitero, profesor, el honor que para mí, para la DICA, para el servicio exterior, contar con su presencia aquí. Y finalizo, por supuesto, agradeciendo a la profesora Espaliat por su permanente apoyo a la DICA. Muchas gracias. Continuando con el programa, invitamos al ministro de Relaciones Exteriores a tomar la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes buenas tardes. Quiero, en primer lugar, saludar, obviamente, a la DICA, a través de su presidente y también su vicepresidente, creo. Y también, por cierto, agradecer la presencia de nuestra subsecretaria de Relaciones Exteriores, de la embajadora de los Países Bajos, y, por cierto, de nuestro panelista principal, nuestro orador principal, profesor Claudio Grossman, y de nuestra moderadora, Astrid Espaliat, y de colegas, y de, tanto de la Cancillería, como también de la propia Universidad de Chile, aquí presente. Para mí, realmente, es una tarea difícil presentar al profesor Grossman, en parte, por lo que ya ha señalado el presidente de la DICA. Es un currículo muy extenso, muy completo, y del cual uno podría destacar muchos aspectos, muchos elementos, ¿no? Además, tengo la ventaja, pero que puede ser una desventaja en términos del tiempo que le dediquemos a la presentación, de que nos conocemos con el profesor Grossman hace muchísimos años, y hemos coincidido felizmente en muchas actividades. Pero yo, en primer lugar, quiero destacar su vínculo con la Universidad de Chile, el hecho de que es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el hecho de que se haya doctorado durante su exilio, al comienzo de su exilio, en la Universidad de Amsterdam, con una tesis sobre el principio de no intervención en la Organización de Estados Americanos, que haya tenido una brillante carrera académica en los Países Bajos, en la Universidad de Buitrecht, en fin, principalmente, pero no exclusivamente, que luego haya partido a Estados Unidos y se haya convertido en el decano del Washington College of Law, de la American University, cargo que desempeñó en un tiempo récord, creo que son 21 años, Claudio, 21 años, y que al mismo tiempo también haya desarrollado una carrera muy impresionante en los órganos de derechos humanos, tanto en el sistema interamericano de derechos humanos, donde ocupó durante mucho tiempo cargos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también presidió, y en el sistema de Naciones Unidas, sobre todo en la Comisión Contra la Tortura, y también como presidente de los órganos de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas, de los consejos en materia de derechos humanos, incluyendo obviamente a la Comisión Contra la Tortura y muchos otros, y que también haya podido integrar a esta brillante carrera una actividad sumamente relevante para Chile, básicamente en su función como agente ante la Corte Internacional de Justicia, en el caso que tuvimos con Bolivia, respecto de su aspiración de una salida soberana al mar, un caso que terminó de manera extraordinariamente favorable y positiva para nuestro país, y a la que Claudio dedicó todas sus energías durante el periodo que duró este caso. Y también suscribo lo que ha dicho Fernando Guzmán, el presidente de la DICA, en el sentido de destacar las calidad humanas de Claudio, y sobre todo su labor de transmisión de conocimiento, de explicación, su compromiso con estudiantes, un compromiso permanente, no solamente con sus propios estudiantes en American University, sino que también con los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y también de otras universidades en nuestro país. Realmente algo muy excepcional, muy destacable, que Claudio con toda su trayectoria siempre esté pendiente también de vincularse con estudiantes, con nuevas generaciones, y eso yo creo que lo retrata muy bien. Así que no voy a continuar, no voy a entrar a más detalles, probablemente hay varios otros aspectos que se podrían destacar, pero sería muy largo y estamos reunidos aquí para escuchar a Claudio, ¿no es cierto? Y le entrego entonces la palabra a la moderadora, profesora Astrid Spalliat. Muchísimas gracias. Para la moderadora, nos complace presentar a la profesora Spalliat, quien amablemente ha aceptado participar en este diálogo. La profesora Spalliat es abogada de la Universidad de Chile, tiene un magíster en Derecho en Negocios en la Universidad Adolfo Ibañez, y un doctorado en Derecho Internacional en la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente es la coordinadora académica del magíster en estudios internacionales en la Universidad de Chile, y como ustedes saben, integró el Comité Asesor para la Demanda Marítima en la Haya. Ha sido profesora en la Academia Diplomática Andrés Bello, formando a muchos diplomáticos de este ministerio. Profesora, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer al presidente de la DICA, a todos los miembros de la DICA que me han invitado a estos diálogos. Es muy emocionante para mí ver en la sala a muchos y muchas superior de formación en la Academia Diplomática. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a su secretaria, y bueno, por supuesto, a distintas autoridades presentes acá, y a nuestro gran invitado, el profesor Claudio Grossman. Voy a realizar algunas preguntas, y después vamos a dar el espacio para que cualquiera de ustedes formule algún comentario, pregunta al profesor Grossman. Profesor, en su experiencia como jefe del equipo jurídico que defendió a Chile en el caso por la obligación de negociar acceso soberano al Pacífico, planteado por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. También como miembro de la Comisión de Derecho Internacional, y también con respecto a los distintos cargos, deberes que usted ha asumido durante toda su trayectoria, nos podría comentar sobre cómo es el proceso de elaboración de la argumentación jurídica en el derecho internacional, un aspecto tanto desconocido. Bueno, eh, gracias Astrid, por la pregunta. Permíteme, antes de intentar responder, eh, agradecer la presentación de Fernando. Eh, yo tuve la oportunidad, eh, de ver, eh, su trabajo profesional, y tu conocimiento en Ginebra, en Nueva York, y significa mucho para mí, que a pesar de que él haya observado lo que yo hago, haya decidido invitarme. Así que se llama la pregunta. Sí, sí, pero tengo admiración por su calidad profesional y humana. Sobre Alberto, eh, me basta decir que lo que más agradezco es lo que no dijo, porque conociéndonos tanto tiempo, uy, la cantidad de cosas que podría haber dicho y decidió mantenerlas en privado, pero él es así, ¿sabes? Eh, una persona con gran capacidad diplomática y para entender las necesidades del momento. Me siento además honrado con la presencia de la subsecretaria, eh, y, eh, eh, y también, eh, eh, la, eh, embajadora de Holanda, que, que es un país que ha tenido un impacto importante para mí, ¿ah? Desde el punto de vista de entender que más importante, voy a mencionar una cosa, es quién es lo que dice algo, qué es lo que dice. No importa su background, formación política, desacuerdo que uno tenga con él, pero la necesidad de la tolerancia y de entender que uno tiene que ver las cosas de un punto de vista. Y, eh, yo creo que Holanda jugó un rol, eh, muy muy importante en algunos de nosotros, eh, desde ese, eh, eh, punto de vista, un país con una gran capacidad de observar de una forma pragmática, eh, de distintos eventos. Yo creo que lo peor que se puede decir de una persona en Holanda es que es fanático o emocional. Yo siempre pensé en el idioma español, no existe la palabra emocional, o existe, pero no se usa. Entonces, la capacidad de analizar despasionadamente es importante. Eh, quiero decir también que me siento honrado aquí con la presencia de cuatro estudiantes de la Universidad de Chile, y uno de la Universidad del Paraíso, que fueron a Ginebra, y que a pesar de haber estado conmigo, eh, tres meses, porque hago un curso online hacia la Universidad de Chile, eh, eh, y de tres semanas en Ginebra, hayan decidido, a venir aquí a que yo les siga dando la lata, como dirían ellos. Sí, pero, eh, quiero decir lo mismo de Ignacio de la Universidad de Valparaíso, y, eh, aprovecho de pasar un mensaje, el conocimiento que ellos tienen del derecho internacional y de la capacidad de operar en distintos idiomas, es extraordinario, ¿verdad? Y ojalá que, eh, todos los que tengamos cargos que tienen que ver algo con Chile, pensemos siempre cómo le podemos abrir oportunidades a los estudiantes, ¿verdad? Y para mí, Valparaíso tiene algo muy importante, eh, y la Universidad de Chile, desde luego, también. El que vea a estos estudiantes como recursos, se ganó la lotería. Porque les voy a decir, algunas de las cosas que escribí, si no todas, tienen que es con su contribución. Porque ellos eran research activamente. Ya. Quiero además, agradecer la presencia, eh, de mi colega Ferraz de la Universidad de Chile, director del departamento, que ha seguido con estos programas. Bueno, y la presencia de todos ustedes. Sobre cómo se articulan argumentos jurídicos. En primer lugar, el estatuto de la Corte de Nación de Justicia, que tiene, eh, que sigue al, de la corte permanente, o sea, tiene la prueba del tiempo. Establece tres fuentes principales, que son la costumbre, los tratados, y los principios generales de derecho. Y después, fuentes auxiliares. Las fuentes auxiliares son, eh, la opinión de los publicistas, de las varias naciones, y las decisiones judiciales. Ahora, eh, eh, sobre los tratados, uno tiene que ver, desde luego, si hay normas jurídicas. Ahora, entre paréntesis, no hay una jerarquía entre la, entre la, eh, entre las fuentes principales, pero hay ciertas cosas que rellenan la práctica y el sentido común. Por ejemplo, eh, en el proceso, si uno quiere un GPS, ¿sá? Para actuar, uno, es si hay tratados vigentes. En segundo lugar, ver el tema de la costumbre, porque tiene el mismo valor jurídico, y la costumbre es difusa. No hay un lugar donde esté estacionada la costumbre. La costumbre está en declaraciones de los, eh, estados, en un diálogo diplomático, la, la costumbre está en resoluciones de las Naciones Unidas, que por sí solas no son una fuente de derechos, pero pueden invocar, eh, eh, digamos así, eh, cuestiones eh, costumbre, entre paréntesis, para justificar, eh, la resolución, la, la costumbre puede estar en declaraciones de carácter unilateral, etcétera. Entonces uno tiene que ver la costumbre. Aprovecho la oportunidad de decir que la Comisión de Derecho Internacional hizo un trabajo sobre los, sobre los tratados, la Convención de Bienes a Derechos de los Reyes, pero también sobre la costumbre, que terminó tres años atrás, que da un verdadero mapa de cómo y dónde se encuentra la costumbre y su valor. Y lo tercero son los principios generales del derecho. En general, los principios generales del derecho nos invocan directamente para decidir un caso. También hay una práctica. Y hay un tema con los principios generales de derecho, estamos abocados a su, eh, reformulación, porque dice principio de derecho adoptado por las naciones civilizadas. Las naciones civilizadas de partida no eran tan civilizadas tampoco. Dos guerras mundiales, genocidio, esclavitud. Entonces, cada vez que uno se atribuye la condición de civilizado, tiene que pegarle una mirada más profunda. Ahora, hay cosas que vienen del derecho clásico, que son principios generales de derecho, que, eh, la igualdad soberana, por ejemplo, es muy importante. Eh, y hay otros que no, no, no los voy a plantear así, pero sirven como, eh, hay que verlo. Por ejemplo, la buena fe, principio general del derecho, y eso tenía que ver también con nuestros casos. Y después, hay que analizar la fuente subsidiaria. También estamos abocados a eso en la Comisión de Derecho Internacional, porque en la fuente de derecho internacional se menciona, por ejemplo, de los, eh, publicistas de las varias naciones, de naciones, eh, diferentes. Pero hay un tema en que si uno analiza las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, ha habido una preferencia para buscar publicistas de ciertas naciones. Los dos idiomas de la Corte son inglés y español. Y, ah, inglés y francés. Entonces, hay un déficit de recurrir a toda la riqueza del mundo. Y eso no es solo una cosa, eh, que no tenga un significado, que va mucho más allá de, de, de cómo invocarla como fuente auxiliar del derecho, que llena vacíos, o tal, tal, tal. También tiene que ver con promover, eh, las normas jurídicas en el derecho como forma de decisión de conducta, porque resulta que si uno invoca a todas las expresiones, sin centrarse solo en los ingleses y franceses, también contribuye haciendo parte a la promoción de algo que es muy importante para Chile, que es el derecho internacional como forma de decidir, decidir cosas. Además, eh, no basta decir como tampoco en el caso de decisiones judiciales que son solo fuentes auxiliares. Porque yo tengo más de cuarenta años enseñando derecho y he buscado por todas partes un tratado y que me digan un tratado y los tratados no me dicen nada. Los que median en relación a qué dice el tratado son los publicistas. Y resulta que no basta decir, son fuentes auxiliares, entonces se va a auxiliar si lo tenemos resuelto, porque incluso en las fuentes principales hay interpretaciones presentes. La interpretación nos sigue como una sombra al cuerpo. Entonces, las palabras tienen significados diferentes. Voy a poner un ejemplo. Provisión de discriminación. Incorporada en el año sesenta y nueve en la conversión americana o el sesenta y seis en los pactos internacionales, derechos civil y político, económico, social y cultural. Cuando se adoptó el sesenta y nueve, la discriminación de género era legal. ¿Para qué hablar la discriminación por orientación sexual? Y resulta que la convención de bienes y derechos de los tratados habla de que hay que interpretar de acuerdo al texto, a la luz del sujeto y del opósito, y al contexto, que es el preámbulo y la misma disposición de un tratado. No habla la intención de los distintos participantes en el ejercicio de adoptar una norma o los trabajos preparatorios. Solo se puede recurrir al trabajo preparatorio si uno llega a un resultado manifiestamente infundado o absurdo. Y resulta que entonces hay una interpretación jurídica esencial, el derecho a algo vivo. No se puede uno separar del análisis, no implica que todo se puede, ¿no? Pero es como se dice en inglés, text center in light of the object and purpose. Entonces, uno tiene que recurrir a este análisis. También, tampoco uno puede decir, bueno, la decisión judicial solo es auxiliar y tiene un impacto en el caso concreto, aunque diga eso el estatuto de la corte, porque cualquier abogado que lleva un caso, como el caso obligación de negociación, y dice, ah, no, no te preocupes, la obligación de la decisión tal de la corte fue en esa ocasión y no tiene, está restringido a eso, hay que cambiarlo como abogado inmediatamente. Resulta que las cortes ven y deciden y citan las decisiones anteriores. Entonces, uno tiene que hacer todo ese trabajo de poner todo, todo este ejercicio. Ahora, esto se refiere, no he terminado con todo, ya se habla de otras fuentes auxiliares del derecho y lagunas, pero no vamos a entrar a esto, esperemos al trabajo actual de la Comisión de Derecho Internacional. Lo que sí quiero agregar es que también es necesario un trabajo preparatorio, importante, es la organización de los temas. Y en esto, yo tuve la fortuna de que estuviera en nuestro grupo, nuestro estimado canciller, y la experiencia que él tenía. Y en la organización de los grupos es importante crear un ambiente en que toda discusión es posible. Les quiero decir una cosa, en Chile es más difícil tener una discusión en que todo es posible, porque a veces se mezclan los temas del orgullo personal y el honor. En el caso de Holanda, donde yo trabajé y Estados Unidos, se dicen cualquier cosa y no está involucrado el honor, sino el argumento concreto, el tema concreto. Entonces, en Chile, uno tiene que crear un espacio en que se pueda hablar sin temor en relación al honor, al currículo, porque uno tiene que explorar las ideas. Entonces, para ver todo un conjunto de cosas, hay que buscar crear ese espacio. Y la primera forma de crear ese espacio es diversidad. de idea, de género, política, tener a todo, anticipar en la defensa, en este caso, del país, la riqueza y la diversidad de la sociedad chilena. Eso también permite ver eso como una, o sea, eso permite dar vuelta a todas las piedras para ver si hay algo debajo, porque de eso se trata. No se trata tampoco solo de tener abogados. Hay una misma expresión jurídica que es el que sabe sobre los derechos, no sabe ni siquiera derechos. Los historiadores son importantes, gente de la diplomacia. Entonces, uno tiene que crear grupos que exploren integralmente cada aspecto con entera libertad y defender ese espíritu. Entonces, eso es una respuesta muy larga, una pregunta muy corta. Volviendo como a la, la, el caso de la obligación de negociar acceso soberano al pacífico y vinculándolo con lo que exponías en relación a fuentes. Yo creo que el fallo de la obligación de negociar tiene una importante incidencia respecto a los actos unilaterales del Estado. Una, una fuente poco trabajada y también, cierto, que plantaba muchas incógnitas al, al equipo chileno respecto a la recepción de los argumentos de Bolivia por los jueces de la corte. En esa línea y record, o sea, recordando el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional también sobre actos unilaterales. ¿Cómo dirías que contribuye la sentencia en el caso Bolivia-Chile a toda esta reflexión que ha hecho la Comisión de Derecho Internacional precisamente sobre actos unilaterales del Estado, que son, yo creo, muy relevantes porque, como yo siempre digo, forman parte, yo diría, como del quehacer cotidiano de las cancillerías. Entonces, actos como la protesta, en fin, declaraciones del Estado. Pero bueno, eh, tú ya, creo que ha, eh, indicado la, la respuesta, la, la reflexión, eh, contribuye sin ninguna duda, eh, y, eh, y yo he citado eso recientemente, vengo llegando de, en, de, en, de, negra, porque entre paréntesis, y contribuyen otras cosas, porque uno de los temas de la Comisión de Derecho Internacional va a ser, por ejemplo, el impacto de obligación de carácter político. Que puede tener, en, 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 digamos así, en el derecho. ¿Ah? Entonces, eh, todo, todo eso que tiene un impacto. Ahora, no solo en los temas de actos unilaterales. Eh, otro es la relación entre el derecho internacional privado y el público, con la teoría de las legítimas expectativas. Porque les voy a decir, si, si, eh, un estudiante de derecho quiere saber todas las fuentes posibles de una obligación, tiene que leer la argumentación boliviana, la respuesta chilena, y la decisión de la corte. Porque Bolivia argumentó casi todo lo que puede ser una fuente de derecho. Incluso la ausencia de fuentes de derecho que se sumen, lo que es una imposibilidad matemática. Pero resulta que, eh, ahí hay una manera práctica, ¿Ah? De ver, eh, qué, 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 qué es lo que genera una obligación en el derecho. Ahora, la Comisión de Derecho Internacional está, eh, tiene distintas, eh, tareas, ¿Ah? Pero quizá eso viene para una explicación después, y para compensar mi respuesta muy larga primero, esta dejemos la corta, y sigamos adelante en el. Sí, en esa línea yo creo que es bien interesante saber, eh, cuál es, cómo es el trabajo interno de la Comisión. Bien. Eh, mira, para los que no saben, eh, relacionados, permíteme plantearlo desde el punto de vista de su impacto general. Eh, la Comisión tiene treinta y cuatro unidades, todos elegidos por la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahora ciento noventa y tres estados. Se llegó a treinta y cuatro unidades. Se partió con menos. Y, eh, 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 es por grupos regionales. Seis de América Latina al Caribe, nueve de África, y seguimos así. Pero votan los ciento noventa y tres estados, ¿Ah? Eh, entonces hay un apoyo generalizado. O sea, si hay diez candidatos a América Latina al Caribe, votan ciento noventa y tres estados, pero solo se eligen seis, ¿Ah? Son los los primeros para saber. Y los primeros para saber es que cualquier acuerdo que tenga esa comisión, en que está Europa del Este, el Occidente, América Latina, y Caribe, Asia, etcétera, etcétera, tiene un peso desde el punto de vista de la fuente del derecho internacional. Eh, por ejemplo, la los juristas, la opinión de los juristas más detrás, ¿Ah? Y ahí hay una serie de teorías. Además, cada cosa que se aprueba es con comentarios. Entonces, los comentarios pueden ser una fuente de derecho en la medida que implica que denoten un consenso generalizado. Entonces, ahí hay algo importante. Ahora, los trabajos, el estatuto de la comisión señala que su obligación es el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. eh, todo este tema de la codificación partió con Benham con una concepción un poco eh, 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 idealista de la codificación. Pensando que la codificación era un ejercicio sobre todo técnico, era poner por escrito lo que decía la costumbre. Y además, eh, la codificación del derecho internacional conducía a la paz mundial. Porque una vez era codificado, era conocido, y todo se iba a comportar de acuerdo a la paz. ¿Ah? Un poco ingenuo, ¿No? De partida, en lo técnico, eh, la codificación no es exclusivamente técnica. Porque siempre hay vacío de interpretación, necesidades de clarificación. Entonces, es imposible legislar para afuera la creatividad en los derechos humanos y los ajustes a ciertas condiciones. Eh, además, con el proceso de descolonización, eh, eh, se generaron nuevos principios jurídicos, la autodeterminación, el, eh, el principio de la soberanía sobre los recursos naturales, con distintas valoraciones jurídicas, eh, eh, el, eh, eh, y puedo seguir, eh, eh, mencionándole muchos de ellos, pueden ver los principios adoptados al año mil novecientos setenta, por ejemplo, por las Naciones Unidas. Pero ¿Cuál es el tema? Que también hay diferencias en la comisión sobre si algo es codificación o desarrollo progresivo. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque si algo es desarrollo progresivo, aparece un título muy rembombante, está en el desarrollo progresivo, pero ojo, no es obligatorio, no es vinculante. Entonces, ¿Cuál ha sido la, qué ha sido la tradición de la comisión? No señalar si algo es desarrollo progresivo o, eh, codificación. Y esto no es por una especie de oportunismo, sino porque hay distintas opiniones. Por el cambio de naturaleza, el derecho internacional, eh, diferencia, ustedes se imaginan, treinta y cuatro personas de todo el mundo tienen diferencias de opinión. Esto es desde antiguo. La comisión se dio el año cuarenta y siete. Entre otras cosas, la comisión adoptó los principios de Nuremberg. Eh, los dejo a ustedes pensar sobre si la comisión hubiera desarrollado una práctica de señalar codificación o desarrollo progresivo que habrían sido los principios de Nuremberg. Interesante plantearlo, ¿No? Sí. Desde el punto de vista de hoy. Ahora, como todas las cosas, esto es un objeto de discusión permanente. Tú me preguntan lo entero. ¿Y por qué es un objeto de discusión permanente? Porque esa discusión adquirió una relevancia práctica importante en función de un nuevo desarrollo en el derecho internacional, que es la dificultad de lograr que nada se ratifique hoy día. Han pasado más de diez años que nada de la Comisión de Derecho Internacional se ha ratificado, y lo mismo pasa con el Comité Jurídico Interamericano. Entonces, ¿Qué es lo que ocurre? Eh la Comisión de Derecho Internacional adopta, por ejemplo, draft articles o eh eh artículos provisorios, ¿No? Que en la idea original del estatuto iban dirigido a que esto se comunicaba a la Asamblea General y seguía una conferencia diplomática. Y eso le da a los Estados el derecho de tomar en cuenta o no tomar en cuenta el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional. Pero, por ejemplo, los eh artículos, el proyecto de artículo de responsabilidad eh internacional eh de responsabilidad de los Estados por acto ilícito, que ha sido utilizado por las cortes internacionales, domésticas, diálogos, nunca se tradujo en una tratado. Y resulta que eso hace que la comisión pase a tener un peso muy importante, semilegislativo, porque la última cosa que va a ocurrir es la acción de la comisión. Ahora, ha habido algo en esto por por la interna, se ha pasado, por ejemplo, y eso no lo plantea el estatuto, pero el desarrollo de la vida, a decisiones normativas diferentes, tres artículos, conclusiones, principios, estudios, etcétera, etcétera. Pero todos se adoptan de la misma manera. O sea, con relatores, un grupo, diálogo con la sexta comisión, numerosos informes, extensos comentarios. Entonces, ponerle nombre diferente no cambió nada. Un ave con los pies planos, pluma y que dice cuacuaca, un plato, aunque lo llamen un ganso, otra cosa. Entonces, siempre hay una discusión interna de algunos que dicen, no, esto hay que ponerle codificación porque los jueces lo van a tomar y van a decidir. Y la comisión no son treinta y cuatro miembros que elegir, la mejor hay argumentos para plantear. Los otros dicen, el comentario, usa la palabra a veces, debería. Señala algunos piensan. Otra dice deben. Y eso los alumnos de la Universidad de Chile y de Valparaíso saben muy bien porque tuvieron acceso al comité de reacción. Las discusiones de cada coma, punto, el chapó, se usa debería, debería, debe, etcétera, son tremendas. Pero eso no son discusiones bizantinas, tiene un aspecto práctico posterior. Hay otro tema que quiero señalar. Los países que tienen poderes judiciales independientes tienen eh eh un eh varios de esos países insisten más en que hay que calificar las cosas. ¿Por qué? Porque los poderes judiciales pueden invocarlo, pues son independientes. Entonces, los los ejecutivos de esos países buscan impulsar los otros, pero no hay acuerdo. Entonces, lo que ocurre es que sigue igual y se deja a los estados decidir. De vez en cuando se señala estos desarrollos progresivos. ¿Ah? Eh los otros dicen el derecho eh lo que importa es la práctica estatal, dejemos esto a que los estados. Yo te estoy contando la interna, pero una interna conocida, yo creo que uno no desnaturaliza instituciones. Si hubiera algo que no te pudiera contar. No te. Gracias. Eh viendo el el trabajo en el pasado de la comisión. Ah ¿Cuáles dirías que son los temas que vienen? Que la comisión va a abordar? Mira, te voy a decir, hay hay como dos etapas de la comisión, pero toda esta etapa no indican un cien por cien. La primera etapa, el desarrollo de normas secundarias. ¿Qué son las normas secundarias? La convención de bienes y derechos de los tratados. ¿Por qué? Porque no se trata de un tratado. De la interpretación de un tratado. O de un tema que genere responsabilidad directa. ¿Ah? Es como una ley de de no cierto que no se aplica a un caso concreto. Es a todos los casos. Entonces, como que la primera etapa fue una etapa de normas secundarias. Entonces, esa etapa incluyó las bases del derecho internacional moderno. Como es, por ejemplo, la eh la protección, el derecho al mar, el estatuto, las bases del tribunal penal internacional, la protección diplomática, consular, y podría seguir así. Las bases del derecho internacional se aplica a la etapa. Y ahora seguimos en eso con eh eh lo que se aprueba tres años atrás, que eh las conclusiones sobre el derecho consuetudinario, los principios generales de derecho y las eh fuentes subsidiarias. Entonces, eso es como las normas de carácter secundario. Pero eh en el ayunamiento, ayunamiento de la comisión, tienen ahora temas y están hoy día presentes temas más conflictivos. Eh ¿Por qué son temas más conflictivos? Uno, alzamiento del nivel del mar. Entonces, eh hay un elemento de normas secundarias, pero hay un elemento de normas primarias. Por ejemplo, eh hay eh cerca de setenta estados que van a ser apuestados por el alzamiento del nivel del mar. Los pequeños estados insulares del Pacífico tienen un riesgo asistencial. Eh hay más de seiscientas millones de personas que pueden transformar, que viven a menos de veinte metros del nivel del mar. Hay eh entonces hay hay como tres cosas importantes en este momento en la comisión. Uno es si la línea de base desde que es donde por ponérselo en términos no donde toca el mar eh en el punto más bajo de la marea al territorio, si esa línea de base que se utiliza para medir hacia el interior, las doscientas millas, la zona económica exclusiva, si esa línea de base se desplaza o no internamente con el alzamiento del nivel del mar. Si se desplaza internamente, y en esto no estoy haciendo un análisis jurídico. Uno, hay estados que van a perder todo su territorio terrestre, van a desaparecer. En segundo lugar, eh 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 hay otros estados que van a perder zona económica, bueno, todo lo que está en las doscientas millas, etcétera, etcétera, y eh ahí hay una discusión jurídica importante. Eh yo he planteado que siempre una consideración en la convención del mar eh que tomaba en cuenta el impacto y la desigualdad desde el preámbulo hasta normas relativas a eh el impacto en los países menos desarrollados que genera posibilidades especiales. Entonces, en el comienzo, esto empezó hace eh tres años atrás, a petición de los estados insulares del Pacífico, eh la sensación era que la línea era ambulatoria. Eh hoy día, venimos como saben además los estudiantes de Chile y de de Valparaíso. Casi generalmente los estados se han movido a señalar que la línea de base es permanente. Y esto tiene implicaciones en otra cosa, la estadualidad. Porque si la línea de base es permanente, si no es permanente y ambulatoria, eh la convención de Montevideo señalaba atributos necesarios para tener eh la capacidad de estado, uno de ellos el territorio. Entonces, si desaparece el territorio, incluso el territorio de superquíos no es más estable. Si es que la línea de base no es ambulatoria, aunque desaparezca la superficie, uno puede decir que tiene territorio sumergido. Y esto tiene consecuencias muy importantes desde el punto de vista económico y la capacidad de negociación. Porque un estado insular va a pensar lo que están pensando ustedes en este momento. Quizás no podemos vivir en bote arriba del agua, pero podemos hablar con otro estado y decirle tenemos riqueza marina, capacidad de aclarar, concesiones mineras, etcétera, etcétera. Entonces, se van a producir posibilidades de federaciones. Porque hay una riqueza. Además, los estados, las pequeñas insulas, eh estado insular el Pacífico y otro, no tienen nada que ver con este fenómeno que los ha dejado sin estado. Entonces, hay un tema ético. Entonces, ustedes ven ahí los debates que hay. Ahora, desde un tercer elemento, yo les mencioné, línea de base. Segundo, esta dualidad. Tercero, derecho de las personas. ¿Por qué? Porque todas estas opciones implican la posibilidad que haya decenas de millones de personas que se transforman en apatria. Impacto en los principios del derecho internacional como el non-refoulement, el artículo 3 de la convención contra la tortura, por ejemplo. Uno no puede mandar a alguien donde va a ser torturado, pero es que lo va a mandar a estar arriba de un bote. Entonces, eh eh temas de protección diplomática. Y hay seiscientos y tantas millones de personas que van a ser afectados de distintas maneras. Entonces, uno de los temas que estamos viendo es eso. No se incluye ahí el tema de la responsabilidad. ¿Sabes por qué? Cuando siempre le digo a mis estudiantes que cuando uno no sabe algo, le echa la culpa a la política. Dice por razones políticas y va a estar cero. Porque si hubiéramos puesto ahí el tema de la responsabilidad, no habríamos podido avanzar en la otra. En cambio, si lo ponemos en términos general así, pueden haber condiciones después para avanzar. Entonces, ese es un tema. Y y estamos metiéndonos en tema eh de obligaciones primarias. Hay antecedentes. Los principios número. Tema primario. ¿Ah? Y además hay una petición. Lo mejor es cuando los estados preguntan. Hay otro tema, excepción a la inmunidad de jurisdicción de funcionar de de funcionarios estatales extranjeros por crimen. Tema complicado. Ha habido ya más de quince años en la comisión. Está ahora en segunda lectura. El primer relator fue ruso. La segunda fue española. Y ahora yo soy el relator de ese tema. Eh en que creo que hay posibilidades de lograr acuerdos sobre la base de el tema de garantías para evitar la utilización polínega. Es una cosa importante, ¿no? Eh y además sobre la base de diferenciaciones sobre el tema de inmunidad, raciones de personas, raciones de materia, con distinciones, con eh es es un tema eh que 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 es eh desde luego eh que que es eh desde luego muy interesante. Está en segunda lectura. Una discusión que va a ir ahí el artículo siete que no mencionaba la agresión. Porque había sido recientemente eh aprobada eh no tan recientemente pero no está incorporada en los sistemas internos. Hoy día hay más de cuarenta países que se han incorporado a la agresión y hay un cambio de condiciones políticas. ¿Eh? Estados que no se manifestaron a favor de incluir la agresión ahora sí. Y siempre todo esto en diálogo. Entonces puede haber un espacio para agregar a a a a este artículo siete que incluye los que se traducirán a la propuesta de la Comisión, que no incluye la violencia, ¿no? Porque era la respuesta que se adoptaba en primera lectura y ahí hay un espacio de acción dependiendo en la respuesta de lo hecho. Ahora, aprovecho de felicitar a un tocayo mío que lo nombraron asesor jurídico. Está ahí, Claudia, de una persona muy experimental. Esto no quiere decir que otro no lo fuera. Y creo que estaremos en muy buenas manos para asegurar que Chile haga de opiniones en lo que Chile considera que tiene que dar. Tampoco uno a veces, uno no tiene simplemente que decir, tiene que opinar todo. Pero en esto yo no le voy a dar consejo al canciller que sabe los espacios que existen para hacer cosas. Pero estoy muy satisfecho que Claudio sea el asesor jurídico. eso no significa nada respecto de otro porque hemos trabajado juntos muchos años y yo le voy a pasar todos los elementos que aprobamos en la comisión para que Chile, uno independiente, nunca Chile me ha dado instrucciones a mí y yo tampoco le voy a dar instrucciones a Chile. No tengo esa locura de creer que uno puede tener esa influencia. Entonces, vamos pasando a temas primarios. Eso es. ¿Ah? Y ahí, el otro tema primario es impacto del medio ambiente conflicto armado. Y se terminó. ¿Ah? Otro tema primario que está en el refrigerador es pandemia y derecho internacional. Ese es un tema que presentó Charles Yalo de Sierra Leone. Nos conocemos mucho porque yo tuve el honor de ser presentado por Chile y por Sierra Leone a la Comisión de Derecho Internacional y Neguyen de Vietnam. Entonces, los tres presentamos esto, pero dijimos hay que ponerlo en el refrigerador en la zona de Deep Freeze hasta ver qué pasa en la Organización Mundial de la Salud. Porque ese es el sitio más adecuado para tratar de lograr cosas. Pero hay temas de Derecho Internacional Público muy importantes como el acceso a medicina y miren, se ha pasado un poco el miedo y resulta que ojalá no tengamos que esperar otra pandemia para actuar. Yo tengo esperanza que alga salga de la Organización Mundial de Salud, de Chile, ha tenido una política de liderazgo. Chile, el que presentó esto, ha sido muy importante la oposición chilena. Último, que te voy a decir, otros temas que tenemos es piratería y Derecho Internacional y solución de disputa en que las organizaciones internacionales sean parte. Eso también tiene un impacto puede tener un impacto en Chile porque hay que mirar lo que dice la ley chilena relativo a la inmunidad de las organizaciones internacionales. porque la tendencia después de algunos capítulos como operaciones de mantención de la paz con violación de... Son muy importantes las operaciones, esto no lo genera, pero la necesidad de legislar en esa materia o si a alguien abusivamente lo echan de limpiar los pisos en la organización internacional. hay empresas que construyen pero hay normas de arbitraje pero están los más débiles que a veces no tienen ningún recurso entonces pero también hay que evitar politizar el tema entonces son temas complejos no es llegar y decir conforme se puede afectar la operación entonces ahí es donde puede jugar un rol la Comisión de Derecho Internacional porque créanme ahí se ve todo desde todos los puntos de vista entonces si llegamos a concierto eso puede ayudar de nuevo una larga respuesta a tu gracias ahora quisiera saber desde el punto de vista de tu trayectoria en el sistema interamericano de derechos humanos y otros cargos que has tenido y que también implican cierta reflexión enseñanza del derecho internacional más en general ¿cómo dirías tú que dialogan los derechos humanos y el derecho internacional hoy? ¿cuáles son los puntos de contacto que tú ves que existen? mira hay un estudio muy importante para los que practiquen derecho de la Comisión de Derecho Internacional sobre la fragmentización ¿se dice la fragmentación? fragmentación gracias del derecho internacional y la idea es no llegar a eso entonces el derecho uno pero hay acento y les voy a poner un acento desde luego las fuentes de derechos son las mismas las normas de interpretación son las mismas etcétera etcétera pero desde el punto de vista interpretativo los tratados de derecho internacional clásico de la época que hubo establecían un sistema de equilibrio entre obligación y derechos puertas general entonces si un estado no cumplía el otro tenía la capacidad de retaliation o sea de actuar en contra suspender la operación del tratado proporcionalmente y en el derecho clásico hasta se terminaban las obligaciones con la declaración de la guerra si uno va a la biblioteca de derecho era una razón de término de un tratado pero diferencia con los tratados de derecho humano no establecen obligaciones recíprocas uno no puede decir todos mis nacionales fueron discriminados en otro país así que yo voy a discriminar contra los nacionales de ese país su objeto es humanitario cuál es la importancia práctica en el caso de los tratados clásicos si había un problema de interpretación razonable se escogía la interpretación menos restrictiva a la soberanía nacional porque no se podía suponer que en este sistema de equilibrio un estado fuera a ceder soberanía entonces siempre era la interpretación más favorable al ejercicio de la soberanía nacional hay otro argumento pero les voy a decir para simplificar en el caso de los tratados de derecho humano el propósito humanitario y el artículo 31 de la convención de Viena que digamos así conjudificó el derecho internacional dice que centrado en el texto y a la luz de objeto y propósito más otra entonces en caso de dudas razonables se protege se da la interpretación más favorable a los derechos humanos cuando hay una duda razonable y esto ha sido certificado por la jurisprudencia desde la opinión consultiva sobre reservas a la a la convención sobre genocidio todas las cortes internacionales de derechos humanos nos lo han planteado esto es sólido como el pan con la mantequilla digamos así está establecido no es extremo es parte de la tradición jurídica entonces ahí tú ves una diferencia ahora esto no puede decir y no quiere decir que un tratado de derechos humanos lo puede interpretar como le dé el gusto cuando hay interpretaciones dentro de lo jurídico que son razonables contradictorias tienen que ver en el objeto y propósito a la luz del texto y más otras cosas como lo dije anterior entonces tú ahí ves un tema segunda cosa que hay que ver el tratado de los derechos humanos ha sido una producción estatal por eso yo incluso sería partidario que cuando dicen este caso de derechos humanos es contra de un país habría que buscar algo más neutro los mismos miren lo que han hecho los países han creado la posibilidad incluso en ciertas condiciones que sus ciudadanos los demanden y yo que estaba en la Comisión de Derecho Internacional la tortura embajadores me han dicho no hablo Chile me han dicho oye ojalá nos condenes pero no tenemos condiciones internas entonces eso no es siempre el caso pero quizás hay que buscar algo más neutro para calificar esto es decir esto es contra un país hasta por lo menos bueno pero ¿a dónde va mi punto? la generación de normas jurisprudenciales la labor de las víctimas ¿sabes? porque bajo el paradigma molentó el realismo jurídico en la conducción de la política internacional si uno va a ministerios de relaciones no estoy hablando de Chile y les dice miren esto es injusto oye ¿por qué no trabajas para una iglesia de cualquier denominación o te dedica digamos así a la calidad internacional que es muy valioso pero para la conducción de la política exterior tenemos interés estratégico económico militar entonces bueno los que quieren influir y tienen causa de derechos humanos lo que hacen es articular responder a eso mostrando por qué a veces valores tienen un impacto o sea en inglés yo digo tienen que ver con valia ¿sabes? porque si hay violaciones masivas y sistemáticas en un país de repente eso puede significar cambios y uno quiere estar en ciertos lados pero ¿cuál es el tema que yo quiero no tanto iluminar eso? como decir las víctimas no tienen una consideración estratégica si los familiares desaparecidos lo que quieren es justicia en su caso y les quiero decir que Juan Méndez y José Miguel Bianco los tres fuimos abogados en el primer caso ante la Corte Interamericana de Derecho Humano defendiendo a la familia Manfredo del Belal y miren ese caso llegó a dos tratados regional uno regional y uno universal e incorporar desapariciones en el Estatuto de Roma y fue el primer caso entonces el rol de las víctimas y eso ha influido en el derecho por ejemplo en el derecho de las reparaciones es en inglés se dice victim center uno no le puede decir a las víctimas esto es lo que es para ti hay que escuchar hay que tener empatía entonces ha influido en el derecho entonces una diferencia ha sido en el proceso de generación de obligaciones establecido jurisprudencialmente posteriormente o con la adopción de normas jurídicas las víctimas han podido tener un rol y para las víctimas hablo también del aparataje de organizaciones no guionabilitarias hay todo un derecho que ha surgido que es diferente por ejemplo el derecho a la reparación es una creación pura y prudencial primero del sistema interamericano que incluyó reparación por el daño monetario daño emergente lucro cesante la corte rechazó el daño punitivo pero aceptó el daño moral que es la plena del dolor infantil pero después hay toda una línea de casos que incluyen la reparación integral o sea satisfacción la satisfacción la satisfacción puede tener que ver con pedir perdón hacer un monumento dar becas a personas les menciono algunas y medida de no repetición en el derecho internacional clásico no se habla de esas cosas entonces hay diferencia específica hay diferencia como les digo de carácter específico que son jurídicas pero siempre se está en un diálogo constante y permanente ok gracias lo último considerando que nos están escuchando personas que están empezando sus carreras en el ámbito cierto del derecho internacional qué consejo le daría a esos jóvenes que no nos escuchen a nosotros no pues Claudio es lo primero que hay que decirles no no me incluyo no 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 si esto no es retórica no lo primero que diría yo pensar creador creativamente o sea siempre uno tiene que ver las cosas y siempre acordarse que las reflexiones que estudian y se presentan como fenómenos reales son reflexiones de otras personas muy poca gente estudia directamente la conversión de bienes de los derechos tratados sino el actor tal que dijo algo yo me hacía referencia a eso entonces siempre hay que tener dudas y estudia esto no es rechazar yo no soy partidario de rechazar todo lo que viene para atrás quiero decir eso me parece injusto e inapropiado políticamente porque resulta que el mundo tiene cosas buenas cosas malas y además cambiarlo implica tener prioridades muy importantes y no etcétera pero pero esto entonces yo no digo el rechazo pero lo más importante pensar creadoramente y les voy a decir una cosa yo he hecho clase en distintos países no solo en estos tres he sido invitado a distintos países China o qué sé yo cualquier cantidad estaría muy tarde ahora pero hablando de la tradición de derecho civil y derecho común y con eso vamos a terminar por mi parte los estudiantes en la tradición de derecho civil tienden a decir siempre qué es lo que dijo profesor que no lo escuché y tocan los estudiantes por ejemplo en el caso de Estados Unidos están todos pensando qué está de malo en lo que dice el profesor ya tiene una posición más crítica que tiene yo no digo qué es bueno o mal estoy describiendo ahora ambos tienen la misma pregunta va a entrar o no en el examen esta manera pero les quiero decir lo más importante es pensar críticamente eso es lo que quisiera decir y al terminar aprovecho para agradecer nuevamente y a todo a ti Astrid que seguió tu carrera y siempre he valorado lo que has contribuido a Fernando y a su equipo y a Alberto que a pesar de los tremendos trabajos que tiene se ha dado la lata de estar aquí todo este tiempo escuchando cosas que él sabe gracias embajador y gracias a todos ustedes por estar aquí muchas gracias bueno ahora viene el espacio donde ustedes pueden preguntar a Claudio nadie quiere preguntar gracias ok allá también primero la segunda fila por favor gracias muchas gracias por la presentación creo que sus palabras para nosotros los estudiantes nos ayudan mucho 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 para crecer no solamente laboralmente sino personal y profesionalmente bueno me quedó una pregunta cuando habló de ciertos temas que quedaban dentro del refrigerador uno de ellos me llama mucho la atención a mí en lo personal lo cual es la participación ciudadana ¿en dónde queda la participación ciudadana dentro de este refrigerador de temas que nos han tocado? como también desde el acceso y el establecimiento como derecho civil de las personas muchas gracias juntamos las dos preguntas una por una porque no sé ya ok brevemente miren la participación de la sociedad civil tiene que ver también con los informes que hacen organizaciones no gubernamentales respecto a nuestros temas o sea esto hay que estructurarlo porque desde que fui nombrado relator en este tema por ejemplo ya recibí comentario y voy a hacer alguna conferencia internacional pero es en eso porque los estados o sea la comisión está en un esquema institucional en que dialoga con los estados esa es su fuerza a diferencia de ocho centros que hacen codificación y desarrollo progresivo aquí la fuerza de esta comisión es que elegía otro estado y está en un diálogo con los estados cuando adopta un tema informa a la asamblea general vuelve en comentarios vuelve así el tema que yo soy y cuando uno consiguiera que ya más o menos tiene las cosas con cierto nivel de acuerdos desacuerdos lo adopta en primera lectura y ahí otra ronda más en ese diálogo entran no entran desde el punto de este reglamento del estatuto de participación nacional ¿por qué? porque hay 193 países entonces ¿quién puede hablar a nombre de los ciudadanos del mundo? entonces pueden ser no puede ser tiene que haber algún nivel entonces ahí hay ONG por ejemplo en los temas del medio ambiente en los temas jurídicos organizaciones de profesores etcétera que tienen estatus de observadores y hacen por ejemplo side events o sea eventos durante la semana jurídica que es la última semana de octubre una de las cosas que yo le voy a proponer a mi tocayo es que hagamos un evento patrocinado por Chile y otro no lo quiero no estoy presionando en absoluto porque directamente no estoy presionando pero creo que es interesante hacer un side event con los relatores de los distintos temas ante la comisión entonces eso permite una posición deliberada tener a los relatores distintos y eso no es tomar partido eso es decir estamos copatrocinando con otros un evento entonces eso es yo creo que hay que tener cuidado siempre en la conducción pero eso no me corresponde pero les digo es una propuesta que voy a hacer entonces eso va por ese lado muchas gracias por la pregunta atrás perdón buenas tardes profesor Rosman buenas tardes autoridades muchas gracias y se escucha muchas gracias a Fernando a la dica por esta oportunidad profesor básicamente no es una pregunta es una invitación a una reflexión respecto de cómo la transformación digital en la tecnología pueden ayudar al trabajo que está haciendo usted los investigadores de las universidades en el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos ya yo lo hago de la perspectiva que en este momento por ejemplo yo trabajo en esta materia de transformación digital dentro de la cancillería y indudablemente que estos temas de discusión ya van creando una serie de expectativas que se reflejan no solamente en lo que hacemos en política sino que también de cara a la ciudadanía como un todo muchas gracias ¿cuál es la pregunta? entiendo este tema es muy valioso pero o sea yo me adhiero a lo que dice tiene una función de participación no pude escuchar muy bien le confieso ¿cuál es mi solicitud de comentario? estoy de acuerdo lo que es lo que entiendo es cómo influiría la digitalización ¿cómo influiría la digitalización? básicamente cómo utilizarlo como driver al servicio de esta muy importante y muy muy adecuado de partida le quiero decir una cosa cuando yo llegué a la comisión todo era por papeles o sea la cantidad de árboles que estábamos matando era más o menos grande hay seis idiomas seis idiomas oficiales en segundo lugar otras cosas me molestaron a mí porque la presidencia se llamaba chairman yo levanté la mano y les propongo que lo cambiemos a chair person fuimos seis meses discutiendo y se cambió ahora los cambios son difíciles siempre y además les quiero contar que hoy día hay una mujer que preside la Comisión de Derecho Internacional eso no quiere decir que se haya logrado la digamos una presencia de género porque han habido siete mujeres y 150 hombres más o menos en la Comisión de Derecho Internacional pero se ha avanzado hay dos y cada una de las mujeres vale como tres de nosotros porque son muy extraordinarias y no lo digo así nomás Nilúfer Oral de Turquía Patricia Galvá Hoteles Ocobre de Gana la tailandesa la hoy puedo seguir tenemos una cantidad impresionante y se ve uno en las contribuciones como relatoria ahora lo que se está presente se está ampliando en la digitalización de documentos y eso produce acceso mayor acceso y la otra cosa las discusiones de en general en las mañanas son públicas eso tiene que con tecnología en el sentido que cualquiera puede ver las discusiones que están teniendo lugar no en el comité de reacción porque ahí hay un proceso de negociación y resulta que es importante que en los procesos de negociación haya la posibilidad de cambiar de opiniones cambiar de opiniones entonces eso sí que los estudiantes de la Universidad de Chile al paraíso tuvieron acceso con interrogación porque son ayudantes de uno de los miembros una respuesta total yo creo que sería importante ver esto y además creo que la comisión es un instrumento muy sólido que toma mucho tiempo no todos los temas esenciales van por ahí hay temas de privacidad ataques a la integridad personal por a través de toma de datos que en algún momento deberían ser parte de nuestro programa de trabajo pero por otro lado los resultados de la acción de la comisión toman mucho tiempo entonces no todo tiene que pasar por la comisión si es que hay condiciones políticas para hacer algo a corto plazo por ejemplo mejor hacerlo así por eso estamos viendo lo de la OMS la Comisión Mundial de la Salud porque si es posible lograr un acuerdo ahora esto de la epidemia tiene que ver con propiedad intelectual comercio derecho marítimo derecho humano protección de grupos vulnerables etcétera no hay un área del derecho que no sea afectada pero la OMS ha hecho una tarea que va más allá de los tristos de la salud vamos a ver en qué resulta si resulta bien no tenemos que tratar nosotros ojalá el próximo año va a ser decisivo que se logre algo que ayude si no vamos a tener que tratar de hacer algo bueno muchas gracias disculpen es que me dicen que ya no hay no tenemos más tiempo muchas gracias a todos los que han y todas las que han asistido al ministro a Claudio a Dica muchas gracias profesor invitamos al ministro de relaciones exteriores a decir un breve saludo una despedida más que un saludo muy avanzado en la hora simplemente agradecer obviamente a nuestro invitado especial Claudio Grossman yo creo que a través de su presentación y su respuesta nos da nos confirma lo que hemos dicho en la introducción respecto del vínculo sobre todo entre teoría y práctica y cómo sabe bajar a tierra el derecho internacional y al mismo tiempo realzando su importancia y agradecer a la profesora Espaliat por su moderación y su participación en muchas actividades de la cancillería siempre muy bienvenida y sobre todo agradecer a la DICA que tuvo esta iniciativa y la presencia de todos ustedes sobre todo considerando lo avanzado de la obra muchas gracias a todas y todos muchas gracias